Bueno, ya que mencionaste muchos chicos, ¿cómo fue la inclusión de los chifres? Para conmigo. En general, en el equipo. No, bueno, Luis llegó y subió a Pedro y al Negrito a Sinisterra y se adaptaron bien. La verdad que me sorprendieron los dos por las características que tienen, por cómo juegan. Y bienvenido, eso son para sumar y para aportar al equipo, está buenísimo. ¿Y cómo fue cuando te recibieron a vos? Bien, por suerte los más grandes, que generalmente son por ahí los primeros en hablarte, muy buena onda y muy buena relación. O sea, tienen un grupo ya desde hace un tiempo muy bueno, con buena gente y eso es importante para poder llegar y estar cómodos. Bueno, saliendo un poquito de esto, con respecto al fútbol argentino, ¿qué es lo que te gusta del fútbol? ¿Qué es lo que te gusta del fútbol? ¿Qué es lo negativo? Lo que me parece bueno del fútbol argentino es que es parejo y que me parece cualquier equipo le pueda ganar a cualquiera. Por más que haya tendencias o equipos que tengan más jerarquía, nunca se sabe quién puede llegar a ganar el partido. O sea, nunca se ve una equidad, una paridad que hace que el torneo sea muy competitivo. Y lo malo, no, pero no lo veo así no reflejado en el fútbol, sino por ahí en la sociedad, en el sentido, bueno, de la violencia que puede llegar a haber. Es una lástima en allá. Un chavo visitante y más que nada por ese lado lo veo. Un tema más social que es un tema. Y hablando dentro de los partidos de fútbol, ¿cómo ves actualmente el arbitraje? Bien, yo creo que tienen aciertos y errores como en todos lados. Sí, admito, me parece a mí que el fútbol argentino o los jugadores acá son mucho más difíciles de dirigir porque protestan más y simulan más que en otras partes del mundo. Entonces, también por la intensidad. ¿Y te gustaría jugar en Europa, por ejemplo? Sí, obviamente. Creo que el sueño de muchos o de la mayoría, o por lo menos mío, sí, creo que, bueno, son los mejores jugadores, los mejores líderes que están ahí. Así que en algún momento, si es que están en la posibilidad, me gustaría. ¿Qué opinás en lo particular? ¿Cuál sería la cúpida de un jugador de Europa o en la selección? Sí, sí, sí. Yo creo que una va de la mano con la otra. Sí, sí, sí. Bueno, sí, 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 sí. Si juego en la selección cuando es fútbol local, es muy probable que tenga chance de ir a Europa. Sí, sí, sí. Para mí lo máximo sí debe ser jugar en la selección y poder cumplir una copa.